¿Y no te apetece irte a la Real Academia de la Historia? Eso no depende de uno. No, pero... Pero vamos a ver, en la Real Academia en la que yo quiero pasar el mayor número de horas y días de mi vida, es en la Real Academia de la Redacción. Yo pertenezco a la redacción. Eres un animal de redacción. Sí, y es lo que más echo de menos. Y lo que más siento que encima, en medio de todo esto, se está intentando envenenar a mis compañeros. Y yo comprendo algunas reacciones, porque en definitiva ellos tienen que defender sus puestos de trabajo y le deben lealtad al nuevo director del periódico. Pero me duele muchísimo que se ponga en duda mi conducta, que se ponga en duda mis motivaciones. De hecho, cuando el otro día, el día en que se decía que Casimiro iba a hacer una entrevista, una que había dimitido, se había convocado una asamblea en la redacción y yo escribí al Comité de Empresa pidiendo ser oído. Y todavía me gustaría que si en algún momento en la redacción se debate sobre lo sucedido, me gustaría poder ser oído y explicar a mis compañeros mi versión de los hechos, el relato de cómo ha ocurrido todo. ¿Y eso ayudaría en algo a solucionar la situación? Bueno, yo creo que la situación solo tiene dos salidas. Y se resumen en el título de esa canción de Aute, la gente de nuestra generación nos acordamos bien. Una de dos. O te vienes conmigo. O entre los dos. Bueno, o me dejáis irme con otra. Ahí está. Ah, sí, ahí está. O con otras. Es decir... Pero una pregunta, Pedro. O me dejas publicar en el mundo, o me dejáis publicar en otro periódico y eventualmente... Pero ¿cuántos periódicos hay en el mundo, valga la comparación, pero cuántos periódicos hay en el mundo que querrían publicar lo que Pedro J. cuenta? Esta tarde estaba tuiteando y leía en Infolibre que decían ya ha salido la carta de Pedro J, la publicamos ahora mismo, no sé qué. Si seguramente tus cartas no publicadas sean las cartas más leídas. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, yo soy un periodista profesional. Yo no quiero terminar convirtiéndome en un bloguero que... ¿En un francotirador? No, o sea, en un mastín que ladra lastimeramente ante la luna. Es decir, para mí no es aceptable que me digan, ah, pues cuélgalo en internet. No, yo quiero formar parte de un proyecto periodístico. Yo quiero, o seguir formando parte del equipo del diario El Mundo, aunque fuera en el estatus del que se había pactado, a mí me gustaría seguir escribiendo en El Mundo. Y perdona, ¿dirigirías otro? Que no fuese... Hablo de los grandes, ¿eh? O sea, si mañana te llaman para dirigir El País, ABC, la razón... Bueno, yo creo que eso es inimaginable en la actual situación política, porque yo soy el enemigo público número uno para... Bueno, pero vamos a pensar que tendrá que pasar. Bueno, yo... Los gobiernos pasan y los periodistas seguimos aquí. Si a mí me llamaran mañana y me hicieran una de esas ofertas, no podría ni considerarla, porque según Fernández Galeano, yo sigo sometido al pacto de no competencia. Es decir, ahí es donde está, efectivamente, más que arponero ingenuo, habría que decir arponero gilipollas, arponero panoli, porque, hombre, yo tenía que haber dejado taxativamente acordado lo que es de sentido común, que si me dejan de publicar la carta, automáticamente decae el pacto de no competencia. Porque la única razón por la que yo firmaba un pacto de no competencia es porque publicaban mi carta. Si hay carta, hay no competencia. Si no hay carta, no debe haber competencia. Y cualquier juez lo va a establecer así. O sea, si esto no tiene otro desenlace, lo que pasa, y ahí es donde está la mala intención, ahí es donde está lo intolerable, y frente a eso, es frente a lo que yo pido, la rebelión de la opinión pública, de los lectores, de los periodistas, de las asociaciones profesionales, lo que pretenden es que cuando llegue la decisión judicial, ya el daño sea irreparable, haya pasado estos 15 meses decisivos en la vida de España. Y nuestros compañeros de las asociaciones de periodistas y demás, que tanto lustre dan a nuestro trabajo, no apoyan, porque vamos a ver, lo que a mí me cuentas es que quieren matar civilmente a un periodista. La sociedad va a consentir que maten civilmente a un periodista y encima a un periodista que se llama Pedro J. Ramírez. Bueno, a mí civilmente ya me han intentado matar por varias vías, desde las más estúpidas a las más abyectas. Ahora, no es matar civilmente, es amordazar, es que intentan impedir que yo ejerza mi libertad de expresión. Durante 40 años, lo que yo he escrito los domingos, primero en el ABC, luego en el Diario 16, durante 25 años en el mundo, creo que ha significado algo para mucha gente. Creo que ha sido una pieza que ha sido muy tenida en cuenta, que ha formado opinión, algunos la han ridiculizado o medio se han burlado de ella, diciendo las homilías de Pedro J., pero todos las han leído. Y ahora, por primera vez, no puedo escribirlas, no tengo un medio en el que, un medio profesional, un medio editorial, un medio que me remunere por hacerlo, en el que publicar. Esta es la situación inimaginable y creo que es un bochorno para la historia del mundo y para quienes lo protagonizan que pretendan que las dos cosas continúen sucediendo. Yo, si mañana me mandan una carta diciendo queda usted liberado del pacto de no competencia, que es lo que terminará diciendo el juez, pues yo... ¿Y no tienes miedo a que la alarguen sin edíe? Bueno, eso es, vamos a ver, eso es lo que pretenden, claro. Bueno, el máximo que lo pueden alargar es hasta el 1 de febrero de 2016. Claro, curiosamente, después de las elecciones generales. Sí, luego me indemnizarán, pero claro, los ejecutivos que ahora están al frente de RCS o incluso alguno de los que pueda estar en unidad editorial, pues pensarán, bueno, pues yo ya estaré en otro sitio. Pero ¿alguien cree que una carta de Pedro J. puede hacer más daño que está haciendo la propia política del gobierno? Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo creo que claro... Porque tú eres un contador de historia, no eres un inventor de... Bueno, yo vengo reflejando desde una perspectiva liberal, desde una posición de centro político, pues mi opinión sobre la vida española, ya digo, a lo largo de 40 años. O sea, yo he podido escribir sobre el proceso constituyente, he podido escribir, por supuesto, sobre los terribles, dramáticos, primeros compases de la transición, sobre el apogeo y hundimiento de la UCD, sobre la llegada al poder de Felipe González, sobre los GAL, sobre las corrupciones, sobre la amarga victoria de Aznar, sobre los errores de la segunda legislatura, de la mayoría absoluta, la foto de las Azores, el 11M, la tragedia del 11M, la llegada de Zapatero, sus inconsistencias, los errores en la política económica, también hay que decir, su buen talante democrático, la mayoría absoluta de Rajoy, yo he pedido el voto para Rajoy, la corrupción en el PP, la cuestión de Cataluña con el documento famoso de la UDEF, y pretenden que ya no pueda seguir diciendo nada más sobre nada más, esto es terrible, es decir, oye, yo emplazo a Casimiro García Barillo, emplazo a Antonio Fernández de Aliano, a que se sienten en el otro lado de la mesa y podamos hablar con la misma normalidad con la que yo estoy hablando del tema, y a ver cuáles son sus argumentos, a ver cuáles son sus razones. Pero tienen que tener silencios inconfesables, lógicamente. Bueno, sobre todo lo que yo creo es que no hay un solo argumento que justifique que me hayan comunicado que ya no vuelvo a escribir en el mundo y en la misma comunicación me adviertan que tampoco puedo escribir en ningún otro medio. Eso es la pena. Hay una serie de personajes y de personas, unos de ellos políticos, otros no, que están ligados a tu vida. Yo siempre lo he dicho antes que he hablado con Antonio Fernández de Galeano y he hablado contigo, os comentaba a los dos, no, no, se oye de fuera que no tenéis buena relación, que, bueno, vosotros siempre decíais que tenía buena relación. A mí me gustaría que, no sé si es un adjetivo, pero que me definieses a una serie de personas que te voy a preguntar o que me dijeses qué es lo que sientes hacia estos nombres. Y el primero Antonio Fernández de Galeano. Pues nunca hubiera imaginado que Antonio Fernández de Galeano pudiera comportarse de la manera en que lo hizo el pasado viernes 7 de noviembre. Nunca pudiera haberlo imaginado. Pero porque te hizo esperar para después no publicar. No, no. No, lo dejamos ahí. Lo dejamos. No, no. 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 Gracias.